El Ayuntamiento de Veracruz turnará a la Fiscalía General del Estado el caso de las viviendas incendiadas en la Reserva Tarimoya durante la madrugada del miércoles. El presidente municipal, Fernando Yúnez Márquez, rechazó que el fuego iniciara a consecuencia de la caída de un rayo ante la lluvia intensa suscitada en la zona conurbada. Los motivos preliminares entendemos que se dio una vulcanizadora que servía a la vez también de caza a algunas personas. No hay ningún motivo para pensar que fue por un rayo. ¿Pero si se va a investigar cuáles pueden ser los motivos? Lo tiene que investigar la Fiscalía, no es un tema que investigue Bomberto. Afirmó que el Ayuntamiento de Veracruz brindará el apoyo necesario a las personas afectadas. Incluso las direcciones de desarrollo social y del desarrollo integral de la familia efectuaron un levantamiento para determinar pérdidas materiales. Está ahorita en estos momentos el director de desarrollo social y directora del DIF municipal haciendo un levantamiento para ver todas las pérdidas que se les dio y en base a eso podremos tomar determinación en qué los podemos ayudar. Ayer se les ofreció ir a un albergue, decidieron quedarse mejor algunos con familiares o con amigos en la misma zona y hoy estaremos viendo en qué se les apoya. Insistió en que todo parece indicar que las llamas comenzaron en una vulcanizadora y se extendieron hacia viviendas aledañas. Para imagen del Golfo Laura Morales. ¡Gracias! ¡Gracias!